mi gente que tal yo soy Rubén Montilla hoy les hemos traído una moto que nos pone muy emocionados hemos estado cerca de ocho meses detrás de este propietario esperando pacientemente pacientemente a que terminara su restauración esperando a que estuviera contento y satisfecho con el avance de su restauración aunque no la tiene completamente terminada según nos contó la tiene un estado que queremos traerlas aquí a este canal sin miedo a equivocarme les puedo decir que primero es la mejor moto que yo he visto de esta categoría y creo que no he visto más a ese nivel de restauración entonces como les digo no está completa le faltan algunos detalles pero yo sé que a ustedes les va a gustar hoy les hemos traído la Kawasaki Magic 110 el año más buscado dentro de los propietarios que es la modelo 2000 es una moto que sale desde el 98 y es más o menos producida hasta el año 2004 en nuestro país hay muy pocas en Colombia y eso hace que sean muy valiosas son tremendamente veloces con un torque impresionante ya se las va a mostrar vamos a ver la moto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuevo siglo, para los que no la conocen, esto es una moped a dos tiempos tremendamente veloz. Dicen algunos que era una moto que podía incluso sobrepasar a la RX 115. Es una moto muy, muy veloz. Ustedes ven, esa recámara hace un escape de gas impresionante y tiene una velocidad muy, muy importante. Esta es una moto que ha estado al cuidado de su dueño desde hace algunos años. Ya se los voy a presentar y él nos va a contar esas historias que a ustedes les gustan. Su historia es de él con la moto y cómo la trajo a su vida, qué quiere hacer con ella y qué le hace falta a esta moto para él considerar que ya la terminó. Viejo Cris, bienvenido. Vamos a contarte. Es que viejo Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Hacete aquí, hacete aquí. Yo soy el propietario de la moto. Hace cinco años la tengo. La adquirí porque la vi cuando estaba niño en unas carreras. Las vi una en una categoría de 115, corriendo con una RX y pues ganó. Ganó la moto y desde ahí me enamoré y bebregaba en tenerla hasta que la tuve. ¿Qué hice para adquirirla? Tenía un carro. La cambiaste por un carro. Un carro. Tenía un Fiat 147 en ese tiempo. Un Fischer. Ajá. Y el que la tenía, la tenía en caja, solo el chasis y me propuso el negocio y yo me enamoré de la moto y se la cambié de una. La compraste en partes, entonces. En partes. Era el chasis, el motor y algunas que otras cosas, las llantas. De ahí pues poco a poco la fui armando, la armé pues solo el carenaje, tapitas y la saqué así pues como una moto perra, digámosla así. De ahí ahora pues, de ahí la volví, la desarmé, la pinté de un azul más oscuro, se le pusieron las tapas pues de los lados, qué más te puedo decir. Y pues ahí la tenía, hasta que me motivé y la desarmé otra vez toda y la llegamos a este punto. Pues aquí la moto ya está casi completa, ya faltaría, como te contaba, faltan los espejos que no son originales, la farola, qué más te puedo decir. La recámara sí es original. La recámara lo único que hicimos fue cambiarle el color. ¿Qué más te puedo decir de la recámara? Esta me la hizo pues Julián Conchita ahí, mi amigo. Lea Conchita es un reconocido constructor de recámaras de nuestra región, entonces pues también un saludo a Julián. A Juliáncito que me ayudó, qué más te puedo comentar. Desarmamos el motor, el motor está ahorita totalmente nuevo, biela, rodamientos, todo. De la moto, pues que no es original, la frenada. La verdad, si la frenada no es original, se la puse de una Krypton, una Krypton 2, porque la verdad, yo ando en la moto y la frena original era en banda y la verdad, pues sí quería que fuera más actualizada en ese sentido. Y en esto es importante a la hora de las restauraciones, uno para qué tiene la moto, sí, si la moto va a ser para nuestro propio uso, es importante la seguridad, sí, entonces Christian pues la actualizó con un freno de disco porque como bien lo acaba de decir, la moto traía bandas adelante y bandas atrás o frenos de tambor como lo reconocen en algunas partes, entonces pues para sentir una frenada más precisa y más y más segura. Ayer hablamos con Christian y es que vos decías cuando hablábamos del color, esto es un color como aguamarina, que era un estilo bayuno, ¿cómo son las motos estilo bayuno? Ese era lo que yo te decía, pues nosotros intentamos sacar un estilo bayuno en el color, ¿qué hacen ellos? Ellos sacan colores así claros, pasteles como un rosado, vistosos, un amarillo, un color azul aguamarina, un color como suaves, pues con tonos suaves para resaltar. Y ponen calcas así llamativas con colores, con colores que sobresalgan, eso hicimos como sacándole un estilo bayuno a la moto. Esta moto es importante porque cualquiera la ve en la calle y el que de pronto reconoce las clásicas sabe lo valiosas que son estas motos en cuanto a cultura de colección, de ser coleccionista. No son motos fáciles de ver, no van a encontrar mucho, yo me atrevería a decir que es una de las mejores de Colombia y eso que todavía le hacen falta algunos detalles, pero está tremendamente bonita esta restauración. ¿Cuánto le has metido a tu moto? ¿Cuánto te costó inicialmente? Bueno, la cambiaste por un carro, ese carro más o menos ¿cuánto costaba? Pongámosle que el carro costaría unos 2 millones y la moto pues ya se me sale el presupuesto porque como te digo la he desarmado 3 veces y las 3 veces le he metido, la primera creo que le metí 2 millones y la otra otros 2 y medio. Y ahora sí se le metió pues casi todo nuevo y no, no le tengo precio ahorita. Pero más o menos ¿cuánta plata le has metido a la moto? Yo le pongo unos 10 millones, 9 millones haciendo cálculos. Cálculos a grosso modo. ¿Cristian, vos es rico? No, yo trabajo, yo la moto llevo 5 años trabajando con ella, como te digo, ahorrando, llevando las cositas, comprándole un repuesto, otro, guardándolo. ¿Qué te cuento de la historia? La moto la tengo hace 5 años y yo también la miraba ahí guardada y me frustraba porque pues mirarla ahí la moto... Pobrecita. Desbaratada y a veces me decían, venda eso, que usted no va a armar eso. Ajá. Y la moto pues, pues no, yo toda la vida perseveré hasta que dije la saco. Y este es un mensaje para ustedes que todos los días que los escriben en los diferentes videos dicen, ah, yo siempre quería una moto de esta, no sé qué. No hay que ser millonario para tener una moto clásica a un nivel como estos, ni más faltaba. Solo hay que tener disciplina, constancia y tener amor por esto. Sí, algunos, exacto, apasión. Deja la rumba un rato. Claro, hay que hacer algunos sacrificios para poder tener la moto como a uno le gusta, pero de verdad no se rindan, no se venzan y háganle, échele ganas, échele, échele mucha berraquera, como decimos aquí en Colombia, para que tengan las motos como ustedes quieren tenerlas. Claro que lleva tiempo, pero una cosa a la vez, una cosa a la vez, en medida a sus capacidades financieras, de tiempo, de conocimiento, además que el mundo de las partes en las clásicas no es que uno va a la tienda de repuestos y lo compra, algunas cosas sí, pero la gran mayoría no. Entonces también requiere tiempo de buscar, de investigar, de estar en una comunidad de la marca y de la referencia de las motos que ustedes tienen. Y échenle ganas, de verdad, échenle ganas esto, ver, acompañamos a Cristian desde hace ocho meses que nos contactó al canal porque él es uno de nuestros suscriptores y dijo, ay, yo tengo una Magic, y desde hace ocho meses hemos venido acompañando el proceso de su restauración hasta tener este producto que, pues como nos lo dice fuera de cámara, no está listo, pero que con él dice, ya, ya la puedo, ya la puedo disfrutar. Entonces, dijo Cristian, ¿no la vendés? No, la moto no vale, en este momento no vale, ni creo que valga. Ya de pronto mis nietos o mis hijos verán a ver qué hacen con ella, pero para mí no tiene ningún precio. Y miren que él le ha metido 12 millones de pesos, con eso se puede comprarnos una moto de alta gama, en cilindrada, 200, motos nuevas, pero algunos preferimos tener cosas clásicas que consideramos perfectas para nosotros y también esa es la invitación. Igual, ¿esta es tu única moto o tenés tu moto de trabajo o qué? No, yo tengo mi moto de andar, pero pues me gusta andar también en mi Maggi. Yo ando en mi Maggi y cuando se puede, cuando hay pico y placa en la otra moto, se saca la Maggi a pasear. Ustedes vienen aquí cada vez que el hombre habla de su Maggi, y aquí la consiente como si fuera un cachorrito, eso es muy loco. Cuando andas en ella, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? No, la moto es una cosa de locos, es una moto muy suave. La moto, para ser una moto vieja, yo prefiero esto que una Krypton, que irme a comprar una Krypton, la verdad. Eso sí es verdad, porque la moto te responde, anda súper bien. Nunca me he dejado tirado, la verdad, he viajado en ella también, he ido al charco del burro y la moto súper bien. ¿Y la gente te ve, te pregunta por ella? Los que saben, sí. Los que saben me preguntan, ¡Eh, mire qué linda la moto, déjame tomarle una foto o algo así! Sí, los otros sí me dicen que es una Krypton, una Krypton R. Una Krypton R, bueno, sí, nada más lejos que de una Krypton estas motos, aunque como les digo, el diseño moped hace que la gente que no tenga un ojo afinado las pueda confundir, pero nada más lejos, pues estas moped generalmente son a cuatro tiempos, esta es una a dos tiempos. Aquí les vamos a poner la ficha técnica de esta moto para que ustedes se den cuenta la categoría y la potencia de ese tipo de motos. ¿La vamos a aprender o qué? Sí, claro, ella aprende, ella funciona todo. Entonces, como en Vintas Garaz, todas rugen, ni más faltaba que una dos tiempos, moped no vaya a rugir hoy. Entonces, espérame a ver cómo hacemos. Vintas Garaz Vintas Garaz Todo le funciona, el indicador de gasolina, cuenta revoluciones. Másimosamente no le vamos a poder dar una vuelta más larga, porque yo veo y estos bebés no le pueden mojar. Es increíble cómo pide el acelerador. Aquí llegamos a poner el papito. Más allá también. Sí, ¡qué ha enterrado!